¿Qué es Neuromarketing? Es una disciplina que combina la utilización de técnicas de la neurociencia aplicadas al ámbito de marketing, que permite a gerentes de marca y decisores de estrategias de mercadeo enfocar sus esfuerzos para generar mayor emoción e impulso de los consumidores hacia sus productos, servicios y campañas de publicidad. ¿Cuándo se puede aplicar la neurociencia? ¿Qué es Neuromarketing? Consideremos un gerente de marca que quiere cambiar su logo. Es esencial que conozca su target y que entienda cómo se posiciona su logo en la mente del consumidor. Pero pueden surgir otras dudas. ¿Una marca tradicional debería cambiar? ¿Qué tanto debe cambiar? ¿Debería renovarse totalmente o de forma paulatina? ¿Este cambio generaría rechazo desde la percepción de los consumidores? Con la investigación tradicional, es difícil entender cuál será la reacción de los consumidores ante este cambio. Por su parte, las herramientas de neurociencia involucran a la tecnología para llegar a conocer las reacciones de las que no es consciente ni el propio consumidor. ¿Pero cómo se aplica? Paul Ekman, uno de los 100 psicólogos más destacados del siglo XX, estudió por muchos años las reacciones emocionales que hay detrás de los rasgos faciales, codificando los movimientos involuntarios del rostro con las emociones generadas por un estímulo. Con la aparición de la tecnología, surgen softwares que permiten reconocer los rostros y entender los movimientos faciales para determinar qué emociones se generan al ver una marca, un logo, una publicidad o cualquier estímulo de marketing, permitiendo entender a profundidad la respuesta del consumidor a una estrategia de mercadeo. Estas herramientas se complementan con otro tipo de investigación como sesiones de grupo o conversatorios con el consumidor, en los cuales entienden o racionalizan los por qué detrás de estas reacciones. El consumidor es más que un comprador, es un generador de ideas, pensamientos y emociones y estos factores influyen en su relación con las marcas. Entenderlos en todas sus dimensiones le permitirá desarrollar estrategias de mercado más certeras. Si quiere conocer más sobre esta técnica y cómo aplicarla a sus estudios de investigación,